Quería mostrarles a todos ustedes mis hermanos de las redes sociales, pastores y evangelistas, apóstoles, profetas, siervos del Señor. ¿Cuál es el trabajo y cómo es el trabajo que estamos realizando aquí en la iglesia en Guatemala? Hoy finalizamos de hacer esta parte de la fundición de esta viga. Ya fundimos parte de lo que son las columnas y ahora estamos fundiendo esta viga. Hoy logramos fundir esta preciosa viga. Esta viga es una viga visible, luego en la parte de arriba va a ir otra viga, como a la altura de esta va a venir otra viga. Entonces estamos tratando de hacer un buen trabajo aquí en Guatemala con el blog que logramos comprar la semana pasada. Y damos gracias a Dios, verdad, porque Dios nos está dando las fuerzas y la provisión también viene de Jehová, de los ejércitos. Y observen, observen mis hermanos cómo está quedando. Es un trabajo arduo, fuerte, porque no es algo fácil, pero Dios es bueno, Él es fiel a sus promesas y la palabra dice que Él no retarda, Él cumple lo que promete. Entonces, damos gracias a Dios, porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado a terminar esta otra pared. Queremos terminar también todo lo que es la estructura, lo que es la parte de arriba de los choos. Y quisiéramos ponerle lo que es la lámina, verdad, el techo para no mojarnos, mis hermanos y amigos. Y luego pues quisiéramos poner lo que es la electricidad, todo el sistema eléctrico queremos ponerlo, verdad. Si Dios lo permite, no más que pongamos la lámina, ponemos la electricidad. Y esta pared es una pared frontal que nos va a servir mucho, verdad, para lo que estamos haciendo aquí en Guatemala. Ya que realmente, mis hermanos, cuando se hace un trabajo de construcción, tiene que quedar bien, porque si no queda bien hecho, los errores se ven después, verdad. Y es un problema cuando las personas vienen y lo visitan o visitan una construcción. Y como dice por ahí el dicho, el que sabe, sabe y el que conoce, conoce. Así que damos gracias a Dios, porque Dios nos está permitiendo hacer todo este trabajo. No es fácil. Yo sé que algunos nos han criticado, verdad. Yo leo cada uno de los comentarios, siempre los leemos, comentarios positivos como negativos. Pero a la larga, mis hermanos, el maestro tiene la razón, verdad. Todo lo tenemos fríamente calculado. Dios pues nos ha ido ayudando, proveyendo, como dije al principio. Y supliendo, verdad, cada una de nuestras necesidades y damos gracias a Dios, porque ya estamos poniendo esta pared y queremos continuarla para arriba, verdad, para darle su desnivel. Así que un abrazo para todos, mis hermanos y amigos de las redes sociales. Que el Señor les bendiga. Un abrazo a la distancia. 3033 es el número al que usted puede llamar, 3033 1202. Si usted quiere colaborar con nosotros aquí en Guatemala, pues hágalo. Ya que Dios ama y bendice al dador alegre. Un abrazo para todos.